Si eres mi perfecto amor, no hay otro corazón mejor Tienes todo lo que yo soñé y encontré Eres mi falsa ilusión, que hace vibrar mi corazón Tienes la imaginación, que siente mi emoción Cada día que pasa amor, te encuentro en mis dulces sueños Es el juego del amor, no quiero estar sin ti Más, 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 me enamoro más Cuando tú me sonríes, cortes mi aliento Más, 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 me quiero más Cuando tocas mi alma y me abrazas Más, 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 no me gustas más Eres algo tan pequeño, cierras mis sueños Más, 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 no puedo más Cuando grites mi alma y me encantas Eres mi universo amor Y yo vivo como el sol Todas tus estrellas son Eres lejos de mi interior Cada día que pasa amor, te encuentro en mis dulces sueños Es el juego del amor, no quiero estar sin ti Más, 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 me enamoro más Cuando tú me sonríes, cortes mi aliento Más, 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 me quiero más Cuando tocas mi alma y me abrazas Más, 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 no me gustas más Eres algo tan pequeño, llenas mis sueños Más, 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 me juego más Cuando grites mi alma y me encantas Más, 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 me enamoro más Cuando tú me sonríes, cortes mi aliento Más, 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 me quiero más Cuando tocas mi alma y me abrazas Más, 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 me gustas más Eres algo tan pequeño, llenas mis sueños Más, 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 me gustas más Cuando tocas mi alma y me encantas Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Gracias por ver el video.